Hi my beauties, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparo yo unas tortillas hechas en casa. Aquí tenemos las diferentes opciones. Pueden ir a una tienda mexicana y comprar la masa minsa y también la maseca. Y también tienen que utilizar la harina que es para el pan. Una de las dos pueden utilizar. Yo dejé de usar la maseca desde que la hicieron la gluten free, como que le cambió el sabor. Pero de cualquier manera la que uses, vas a tener que usar poquita harina para la del pan. Yo aquí te voy a enseñar cómo puedes mezclarla. Vas a poner harina de la minsa, vas a poner como una cucharadita de harina para pan y le vas a ir agregando agua. Tú la vas a ir amasando a tu manera. Yo sé que si tú eres una persona que nunca haces tortillas, entonces te recomiendo que tu masa no la dejes tan aguadita para que puedas trabajar un poco más con ella. La otra opción es que puedes comprar la masa ya preparada, sobre todo en las panaderías mexicanas. Aquí yo tengo la suerte que hay muchas diferentes tiendas donde puedes comprar ya la masa preparada. Pero así de esta manera tú prepararías tu masa si no tienes una tienda donde puedes comprar la masa por libras. Así quedaría la masa y ya haces tú tus pelotitas. Pero como bueno te puedo decir, puedes también comprar la masa ya preparada por libras que solamente vas y la pides a masa para tortillas. Ya que tenemos nuestra masa preparada, es momento de ir a poner el comal a calentar y vamos a esperar que se caliente. Porque si empiezas a echarlas cuando el comal no está bastante caliente, pues la primera se te van a pegar. Lo segundo lo que vamos a hacer es que en una tortillera, si tienes una de estas o de una de madera, pues las de madera son mejor. Vas a cortar dos nailos en círculo y vas a ir haciendo tus tortillas. Como te digo, si no tienes tanta práctica, pues yo sé que es mejor que uses tu masa un poco dura. El comal ya está caliente, así es que va a ser momento de empezar a hacer las tortillas. Vamos a ir quitando el primer nailo y luego vamos a poner la tortilla en nuestra mano y cuidadosamente vamos a quitar el otro nailo. La vas a echar al comal y vas a esperar, tú vas a mirar como la tortilla va cambiando de color y ya va a ser momento de voltearla. Como pueden ver, no se lleva más que unos 5 a 6 segundos y así vamos a ir continuando haciendo las tortillas hasta terminar. Si tienes un comal grande, pues va a ser fácil que le vas a ir avanzando haciendo más tus tortillas. Y si no, pues vas a ir echando de dos o tres tortillas. El mío le caben tres. Algo bien curioso que en el rancho te decían, si tus tortillas no se esponjan es porque no sabías hacer tortillas. Pero pues eso no más creencias, eso es un dicho. Pero ahí te las dejo. Si te gustó, ya sabes, manitas hacia arriba, es algo bien fácil y práctico que tú puedes hacer. Ya para comerlas, pues acompáñalas con lo que tú quieras. Si alguien se anima a hacerlas, pues me mandan sus fotos y ya saben, ahí les dejo ese video. Muchas gracias por su apoyo, por suscribirte a mi canal y las miro en el próximo video. Las amo, bye. Voy a ponerle poquito de chicharrón y frijolitos. Salsa de comida. Mmm, muy bueno. ¡Gracias por ver el video!